Sofía Suescún habla duramente de Alejandro Albalá, soy una víctima anulada como persona. La de Pamplona ha concedido una entrevista en la que carga contra su expareja Alejandro Albalá diciendo palabras muy duras. Sofía Suescún ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas en la que, entre otras cosas, ha hablado con dureza sobre su relación con Alejandro Albalá. La de Pamplona ha confesado que ha sido una víctima del que fue su pareja durante un año. Soy una víctima anulada como persona, dijo Sofía Suescún haciendo referencia a que Alejandro Albalá le había anulado. Con esa entrevista, Sofía Suescún ha querido desmontar la imagen de niño bueno que Alejandro Albalá lleva dando delante de las cámaras desde que comenzó su relación con Chabalita Pantoja. La de Pamplona ha querido dejar claro que su expareja la ha destrozado, Alejandro me ha dejado destruida. Estoy tocada y hundida. Sofía Suescún ha admitido que la relación que mantenía con Alejandro Albalá era una relación tóxica en la que ella ha sido la mayor perjudicada. Cuando todavía estaba dentro de la casa de GH Duo la Celebrity confesó algunos de los duros episodios que había vivido junto a Alejandro Albalá por sus ataques de celos. En ese momento fue cuando Sofía Suescún se dio cuenta de que según ella el cántabro le anulaba el sentido común y no le dejaba ver la gravedad del asunto. Su relación dentro de GH Duo. Alejandro Albalá y Sofía Suescún entraron en GH Duo como pareja de concurso pero su relación sentimental estaba rota. Al verse las caras durante 24 horas al día. Las idas y venidas que protagonizaron antes de entrar se trasladaron a la casa de Guadalix de la sierra. Un edredonin, tonteo, peleas, besos, faltas de respeto, ataques de celos. Así ha sido la relación que han mantenido Sofía Suescún y Alejandro Albalá dentro de la casa. Ya conocemos la opinión de la ex concursante al respecto, ahora tenemos que esperar a que Alejandro Albalá salga de la casa para conocer su punto de vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!